El proyecto europeo Activate tiene como objetivo mejorar la autonomía de las personas mayores para que puedan sentirse seguras y ser independientes durante más años. Se inicia como un proyecto piloto en nueve territorios de siete países europeos, siendo uno de los lugares elegidos la comunidad gallega. Esto va a ser posible gracias al uso de tecnologías del Internet de las Cosas que van a permitir, por ejemplo, la automatización de captación de medidas clínicas, el uso de recordatorios para mejor adherencia al tratamiento y el seguimiento de las rutinas de las personas que permitan detectar situaciones de riesgo en el hogar. Ahora con este sistema lo aprieto y siempre me sale la operadora. Es una tranquilidad terrible. No solamente para ti, sino para todos los familiares. Hola, Boas, Mercedes, ven vida o servicio de teleasistencia. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y que se sientan acompañados 24 horas en su casa. Nos cambió por completo porque teníamos que estar continuamente pendientes de ir al centro de salud y ahora, de esta forma, lo hacemos desde casa. A los profesionales de salud nos facilita y mejora la continuidad del seguimiento, ampliando el conocimiento de nuestro paciente, pudiendo prever las complicaciones que pueda tener y disminuyendo el número de visitas a nuestras consultas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!